Bien, yo soy Walter Artiga, el canta-autor, pero en todos estos años, 25 años, me dediqué a lo que es publicidad. Yo hago toda la imagen creativa de restaurantes, supermercados, negocios corporativos y hago comerciales. He sido manejador de talentos, de modelos, de estrellas y hoy voy a manejar mi carrera. Vamos a conocer un poquito todo lo que hago. Hago todo lo que es imagen creativa. Somos un grupo, ¿verdad? Un grupo que comenzó conmigo hace 25 años. He hecho negocios desde Miami, Aston, Nueva York, cubro todo lo que es Washington, Maryland, Virginia. Vengan con las cámaras, les voy a enseñar lo que es un menú digital. Este es el baby mío. El baby mío. Lo que yo hago son las famosas pantallas digitales. Las famosas pantallas digitales. Hacemos los websites, hacemos social media y también coloco a los chefs en show, en TV show de arte culinaria. En lo que son oportunidades que nos dan los show TV a nivel nacional. Así que, bueno, esto es cualquier artiga durante 25 años, aproximadamente. Y hoy comienzo con mi carrera. Así que, de nuevo, comenzando de nuevo en la parte artística. Así que, en junio estoy regresando con mi concepto ayer y hoy, con canciones, un poquito de ayer, pero con temas nuevos. Así que, la primera vista, me enamoré de ti, la primera vista, los espero.